Rumo a la modernidad, el Gobierno del Estado implementó la Ventanilla Digital Morelense de Trámites y Servicios, a fin de simplificar y agilizar los procesos administrativos. La ciudadanía puede realizar 81 servicios, incluyendo citas y trámites semipresenciales y 100% en línea. La plataforma cuenta con más de 5.000 usuarios. Juntos comenzamos la transformación en Morelos. Morelos, anfitrión del mundo. Morelos, anfitrión del mundo.